Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elías Morales Rocha. Soy alumno del Diplomado en Línea de Evaluación del Aprendizaje, que forma parte de la Maestría de Enseñanza en Ciencias Exactas de INAHUE. Actualmente soy docente en la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla, ubicada en San José, Chiapas. Soy docente de idiomas y soy docente de ingeniería. Actualmente estoy enseñando las materias de control estadístico del proceso, cálculo integral y también de recurso integrador. El sistema me ha permitido trabajar los últimos dos años, soy nuevo en esto, y actualmente también estoy haciendo la función de coordinador de carrera en TSU de procesos industriales. Primero voy a hablar de evaluación como un proceso en donde siempre se busca tener en cuenta no solamente los resultados, sino la especialización de sus pasos, el mejoramiento de sus procedimientos. Y como un proceso, también es complejo. La complejidad de la evaluación en nuestro país es inherente a sus maestros, sus instituciones, sus backgrounds de cada estudiante. Y específicamente en educación superior, el proceso evaluativo tiende a malentenderse o a encasillarse. Pero gracias a las lecturas que hemos hecho, pues, esta definición se ha reenriquecido un poco más para mí. Ahora, el objetivo de la evaluación como tal siempre es la educación y aprendizaje. Este objetivo de mejorar la educación, de mejorar la relación de aprendizaje, también conlleva, pues, romper paradigmas. Desde hace mucho tiempo el proceso evaluativo se ha transformado y actualmente lo sigue haciendo con las reformas que rige nuestro sistema educativo. También es un proceso constante. Como cualquier procedimiento en donde tenemos entradas y salidas, la mejora siempre tiene que ser continua. Y el objetivo es ese, ¿no? Siempre mejorar y siempre establecer mejores formas más adecuadas para poder afrontar los problemas situacionales de nuestras aulas. Acerca de cómo evaluar a lo largo de este diplomado, hemos visto tres conceptos interesantes. El primer concepto de evaluación es la evaluación diagnóstica, que se hace en el primer momento, y nos dice desde dónde partimos, qué es lo que tenemos. El segundo momento es la evaluación formativa, que se hace continuamente y de manera paulatina y ordenada, establecidas en un plan durante nuestras sesiones de enseñanza. Y la última es la evaluación sumativa, que siempre es al final de un periodo o unidad, para poder comparar los resultados que teníamos con anterioridad y compararlo con los que se querían alcanzar. Acerca de cómo hacer la evaluación o cómo evaluar, está claro que siempre tenemos que apoyarnos en un instrumento, ya que a veces tendemos a ser subjetivos y un poco imparciales. Pero gracias a la elaboración de instrumentos podemos dejar un poco de esa vieja evaluación y entrar en esta era de evidencias, de demostrar que los conocimientos sirven para un fin real, actual y del entorno de los estudiantes. Algo que siempre me gusta mucho del nuevo concepto de evaluación, en el caso muy específico de mi experiencia en universidades tecnológicas, es que se evalúan tres conceptos, el poder hacer, el saber y el ser. Y específicamente en el ser, como ingenieros, a veces olvidamos que los alumnos de hoy son diferentes a hace 20 años, a hace 30 años. Y algo que está pasando ahora es un fenómeno de conciencia, de metacognición, de que los alumnos se dan cuenta cómo aprenden. Y no solamente para ahí, cuando se dan cuenta cómo aprenden, pueden evaluar las mejores herramientas que les sirven, pueden discernir qué les sirve y qué no cuando se da este proceso. Y ocurre en los dos casos, tanto en alumnos como en docentes. Otra cosa que he visto en el sistema de universidades tecnológicas es que la parte teórica sí apoya un porcentaje de evaluación, pero no es máximo. En realidad es un porcentaje equiparable a los demás. Y eso me gusta en el modelo, en comparación del modelo que yo aprendí, porque ahora ya no es 100% examen, no es un si pasas o no. Ahora el alumno, pues, tiene que ser evaluado para ver si lo que está aprendiendo de veras lo está usando, lo va a usar, o lo puede relacionar con alguna situación del pasado. Eso es algo que me gusta mucho. Bueno, sin alargarme más, esa es mi definición de evaluación. Espero seguir aprendiendo durante el curso y muchas gracias.